Amix Castelló, Ourense, Provincia Termal. Castellón en casa yo creo que es fuerte y aunque Ourense nunca se sabe cómo puede salir cada partido, pero yo le doy un 1 a Castellón. Yo 1 también, Castellón. Yo creo que está mejor que Ourense. San Pablo, Inmobiliaria Burgos, Peñas Huesca. Yo creo que Burgos. Yo creo que también un 1. Palma, Air Europa, Prat, Juventud. Yo le daría un 1 a Palma también. Sí, yo también. Creo que sí, que han ganado además el último y seguro que van un poquito hacia arriba ahora. Cafés Candelas, Brogán, Cocinas.com Brogán está bien, yo también daría un 1. Yo voy a apestar por Cocinas. Leima Coruña, Unión Financiera-Oviedo. Yo le daba otro 1 ahí. Creo que me voy a dar todos los de casa. Yo creo que... Yo Oviedo, yo creo que va a ganar. Melilla Baloncesto, Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Pues ahí ojalá gane Cáceres, pero yo creo que Melilla. Yo también, luego y 1-1 a Melilla. Quesos Cerrato-Valencia, Fútbol Club Barcelona-Lasa. Un 1-1. Valencia. Actel Forza-Lleida, Planasa-Navarra. Uf, no. Lleida. Yo creo que Lleida también. Viene muy fuerte y se juega en los dos a la hora. En casa se juega en la vida, sí. Diferencia de puntos del Quesos Cerrato. Más 15. Venga, yo más 10. MVP de la jornada. Pues yo a Alamón, para tirar para casa. Alamón, yo a Urco. También tiro para casa.